Buenas noches, bienvenido a esta guía para un buen dormir, hoy vamos a dormir con mi voz al real, yo sé que en este momento te estás diciendo, madre mía, ¿por qué no había escuchado una voz tan buena como esta que estoy escuchando? Pero bueno, te doy gracias por todo eso que me vas a decir, y tranquilo, ya leí los pensamientos, ahora no vayas a decir que soy un engreído, no, creído tampoco, ni más faltaba, solo estoy convencido, siente como tu cuerpo se relaja, y si tú te convences, siente como tu cuerpo responde, te mando un abrazo y gracias por el apoyo que me estás dando en el canal. Bienvenido a Vest ASMR, la noche de hoy tenemos unos pasos para dormir de una forma relajada, pero usando mi voz real, así que yo les voy a guiar para un sueño bastante agradable, para este momento yo sé que ya te sientes bastante relajado, y el sueño de hoy consiste en una práctica muy conocida como la de contar ovejas, eso, así como lo oyes, la de contar ovejas, yo sé que ya te sientes bien identificado con esto, de contar ovejas, ¿cierto? Eso, increíble, yo sabía, así es, mira, ¿cómo te sientes? En este momento sientes como tu cuerpo se siente bastante relajado, pues me gustaría que empezáramos con el estado no mente, para que tú puedas estar en ese punto de relajación, y para cuando empecemos a contar, pues las ovejitas, ya estés listo y empieces a descansar para dormir, ¿ok? Aquí vamos, en este momento quiero que te relajes al máximo, pero pues si sientes o tienes por ahí un vaso de agua, o agua aromática, o no sé, algo que te encante a ti tomar, pero algo que sea ligero, que te hidrate, no te vas a tomar un chocolate con un pedazo de queso y un buñuelo, no, 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 algo suave, listo. También quería decirte que es muy importante la alimentación, recuerda combinar frutas, verduras, cosas que te ayuden en la digestión, agrégale a tu cuerpo las calorías que tu cuerpo necesita en el día, para que por lo menos tu dormir sea bastante óptimo, así que si no estás teniendo una muy buena alimentación, te recomiendo que visites a un nutricionista, porque posiblemente tu falta de sueño sea debido a una mala alimentación, así que comencemos, vas a contar, te vas a acostar en tu cama, perdón, listo, ahora quiero que agarres tu celular, le bajes el brillo, ¿vale? También el sonido, ¿ok? Porque si no le bajas a las notificaciones posiblemente te envíen un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp y tu sueño se tranque un poco. ¿Listo? Así que ahora sí, vamos, sin nada de distracciones, es hora de cerrar los ojos, cierra los ojos, eso, ciérralos, no pongas tensión en tus ojos, deja que tus ojos estén tranquilos, relajados, siente tus ojos, siente tus ojos, excelente, ahora quiero que sientas tu frente, suelta tus brazos, no los cruces, apóyalos en la cama, siente tus brazos, siente tus dedos, siente todo, genial, siente tu cuello, siente tus piernas, siente los dedos de tus pies, siente tu espalda, siente como tu colchón toca tu espalda, siente como tu espalda libera tensiones, no pienses en nada más sino en ti y en tu cuerpo, en lo que tu cuerpo está sintiendo en este momento, siente como tu cuerpo se relaja y si tú te convences siente como tu cuerpo responde, eso, relájate, es increíble como tu cuerpo se empieza a relajar de esta forma tan maravillosa, ahora quiero que tú en ese estado de relajación tan puro no pienses en nada y como hacer para no pensar en nada, quiero que empieces a sentir como tus dedos se relajan, quiero que sientas también como las manos se relajan, como tus antebrazos se relajan, también quiero que sientas como tus brazos se relajan, siente como tus hombros se relajan, siente como tu pecho también se relaja, siente como tu abdomen se relaja, increíble cierto, si tú te convences siente como tu cuerpo responde, siente como tu pelvis se relaja, siente como tus piernas también se relajan y se liberan de tensiones, no pierdas la tensión de la respiración, es muy importante, grandes y pausadas respiraciones, toma aire y recuerda que cada vez que tomas aire, siente como tu cuerpo se llena de paz y cada vez que sueltas el aire, siente como tu cuerpo libera tensiones, estrés y ansiedad, eso es todo, en la granja de mi abuela habían 100 ovejas, se habían escapado de estas desgraciadas ovejas, no tenían nada de gracia, se habían escapado de la granja y había que castigarlas, pero yo le dije a mi abuela, ay abuela no te preocupes, no las tienes que castigar, yo las voy a encontrar, y solo quedaban 50 ovejas, madre mía había que buscar 50 más, se habían ido a una montaña, disque en huelga porque querían comer y ya donde estaban no había pasto, así que me tocó ir corriendo a esa montaña y llamé a mi perro o deero, pss, pss, pastor ven acá, ya ven ayúdame, ya que él me ayudaría a reunir todas las ovejas, pero yo tenía que atraparlas todas y llevarlas a la granja, así que llamé a pastor y pastor pues empezó a ayudarme, pastor salió corriendo a asustar a las ovejas para que se agruparan y empezaran a seguirme, yo empecé a guiar las ovejas y las llevé a la granja, las hice entrar, mientras iban entrando las empecé a contar una a una, listo, una oveja, dos ovejas, pastor muy bien, tres ovejas, cuatro ovejas, cinco ovejas, seis ovejas, siete ovejas, ocho ovejas, mi abuela va a estar muy contestada, gracias pastor, pero esta oveja que, porque no tiene pelo, estos ladrones la peluquearon, uy no, y ahora yo que le voy a decir a mi abuela, que tengo una oveja calva, no, Dios mío me va a matar, nueve ovejas, diez ovejas, once ovejas, doce ovejas, trece ovejas, catorce ovejas, quince ovejas, dieciséis ovejas, diecisiete ovejas, dieciocho ovejas, diecinueve ovejas, veinte ovejas, veintiún ovejas, veintidós ovejas, veintitrés ovejas, esta no pastor, esta no, esta no es una oveja, es una puerca, ¿no ves pastor? y la puerca no puede entrar aquí, tú sabes cómo se ponen estas ovejas, listo, sácala, cuando hay una puerca aquí dentro, se descontrola, no, 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 ayúdame a sacarla, eso, deja que se vaya para su cuchera, veinticuatro ovejas, veinticinco ovejas, veintiséis ovejas, veintisiete ovejas, veintiocho ovejas, ay, 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 veintinueve ovejas, treinta ovejas, treinta y uno ovejas, treinta y dos ovejas, treinta y tres ovejas, pastor, estás haciendo un trabajo increíble, veinticuatro ovejas, veinticinco ovejas, veinticinco ovejas, treinta y cuatro ovejas, treinta y cinco ovejas, treinta y seis ovejas, treinta y siete ovejas, treinta y ocho ovejas, treinta y nueve ovejas, cuarenta ovejas, cuarenta y uno ovejas, cuarenta y dos ovejas, cuarenta y tres ovejas, No, 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 esta no, 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 no ves que es una potranquita recién nacida, esta no es, no ves que es un caballo, es que no sabes identificar entre una oveja y un caballo, no, 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 sácala, caballo, sal de ahí, no, 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 44 ovejas, 45 ovejas, 46 ovejas, 47 ovejas, 48 ovejas, 49 ovejas, 50 ovejas. 51 ovejas, 52 ovejas, 53 ovejas, 54 ovejas, 55 ovejas, 56 ovejas, 57 ovejas y pastor, faltan 3 ovejas. ¿Cómo así que? ¿Cómo se te ocurre pastor? ¿Las dejaste escapar? Ahora tenemos que volver, mira allá arriba en la montaña están las 3, no, 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 ve por ellas pastor, desde acá las veo, desgraciadas estas. Estoy que me las cocinan, están allá comiendo pastor, el que tenían era hambre, no, 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 vamos otra vez pastor, si no quieres subir, ¿cómo que no quieres subir? Yo tampoco, ve que tú tienes más ánimo pastor, tú tienes más energía, pastor, ve corriendo, tráeme mueble, eso, eso pastor, vamos otra vez. Pero, no las asustes, déjalas que vengan tranquilas. Eso pastor, estoy, yo ya estoy muy viejo y cansado para estarme subiendo otra vez a esas alturas, eso pastor, gracias por traerlas sanas y salvas. ¿Qué te pasa pastor? Si estas no son ovejas pastor, traíste una equivocada, eso que traíste son 3 perros, yo te dije que voy a ver qué hago, no sé los tuyos, hazme el favor pastor, ¿qué te pasa? Ve otra vez, recuerda que son blanquitas, no me hagas subir para allá, ¿listo? No me hagas subir para allá, por favor, pastor. A ver, bueno, vamos, listo, aquí están, gracias, gracias, pastor, 57 ovejas, 58 ovejas, 59 ovejas, 60 ovejas. Ay, mi abuela va a estar súper contenta. ¿60 ovejas? O sea que hay 110 ovejas, ¿y esas 10 de dónde aparecieron? Ay, seguramente se mezclaron de esa otra granja, mi abuela va a estar contenta porque se le multiplicaron las ovejas. Dios mío, ¿y ahora cómo las vamos a identificar? No, 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 más bien dejemos eso así y que mi abuela solucione mañana. Y la oveja calva, pues no sé cómo vamos a hacer para pegarle pelo, pero toca esconderla porque sí, mi abuela de esa oveja sí nos va a matar. No sé por qué está calva, pero bueno, supongo que pronto le va a crecer el pelo. Así que pues, abuela, por lo menos te recuperamos las ovejas. Y 10 más, así que yo creo, abuela, que yo me voy. Deseo que tengas dulces sueños. No olvides que tu alimentación será tu medicina. Come sano, vive sano y recuerda que la alimentación también es espiritual. Nos vemos a la siguiente. Best ASMR.